¿Y ahora? ¿Qué, sargento? Pusimos en sus sucias manos la última pieza del arma y no lo entiendo. Marlowe, acaba con él. Tengo este, sargento. ¿Qué están pidiendo? Ay, muy buenas a todos. Aquí noctuno está por un nuevo video para ver el canal, en el cual estamos aquí nuevamente con más Butterfield. Y dice, vuelvo a escuchar los sonidos. Los sonidos, tío, del primer video. No, 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 no. Tío, no había donde cubrirse, tío. Ya sé que para la próxima ahora tengo que coger y reventar directamente eso, tío. No, 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 no. No, 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 no momento es vía libre esperemos que éste nos revienta yo 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 hostia puta tú tú sal sal yo 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 oh qué pazote madre mía cómo me están poniendo literalmente se acaban de cargar yo no me dejan salir tío creo que ya bueno casi cuando me dan un francotirador madre de dios el vasocazo que me acabo de tragar no me gusta tío el francotirador muy lento no 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 dios como lo he visto me lo iba a tragar qué manía tío con embolarte macho tenía que hacerlo ¡Devolved los disparos! ¿Pero qué? ¡Se escapan! Será mejor que corray. No, esto no va bien. No va bien. ¿Los oís? ¡Volveros, va cubierto! ¡Viene de la colina! ¡Moveos, vamos! ¡Moveos! ¡Madre de Dios! ¡La única opción es que se vayan enfrente! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí viene! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uf! El morterito no vea tu morterito. ¡La única opción es que se vayan enfrente! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡A frente! ¡Ahí viene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Lupo al canal! ¡Moveos, moveos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Voy con miedo, eh! ¡Otra vez! ¡Pero creo que esta vez que me ha caído un edificio, tío! ¡Lo arco! Porque si no, no tiene sentido porque no ha caído ninguna bomba. ¡Vamos! Y yo antes estaba contando hasta tres o cuatro bombas. ¡La única opción es que se vayan enfrente! ¡Listo! ¡Corran! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Ahí vienen! ¡Me voy a dar un poste al este! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! Mira, aquí se está cayendo la casa. ¡Yo! ¿Cómo hago esto, tío? Sin que me caiga la casa encima. Porque yo opino que lo que me pasa es que se me cae la casa encima. ¡La única opción es que se baje de enfrente! ¡Listo! ¡Listo! ¡Σ neuко! Y lo más simple es donde yo la estoy cagando, tío. La única opción es que se vayan al frente ¡Listo! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Se ha bugeado aquí y no puedo coger punta ¡Adelante! ¡Ahí viene! ¡Le voy a dar un montón de meses al del portero! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Dice ahora cuando todavía no ha terminado, tío ¡Vamos! 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 No, le va a matar otro mes, tío ¡Ay, el monstruo, tío! ¡Qué coñazo, tío! ¡Mortero asqueroso! ¡La única opción es que se vayan al frente! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Ahí viene! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Listo! ¡Vamos! 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 En fin... Es que no pueden ni retroceder, tío. ¡Va adelante! ¡Moveo! ¡Moveo! ¡Vamos! 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 Es que tiene una forma tan bestia de respawnear bombas, tío, que es imposible. La única opción es que se vaya de frente. ¡Listo! Intentaré esta vez y no tengo que pegar un cortecillo, tío. Pero es que es impresionante, tío. ¡Vamos! 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 ¡Le voy a dar un montón de leches al del portero! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Es que cae un poco a bomba, tío. He intentado probar ahí atrás pero he pillado más que aquí antes... Esta parte es una puta mierda, voy a pegar un corte ahora mismo y ya nos vemos ahora. Ok, lo acabo de conseguir justamente en cuanto peca el corte. ¡Francotiradores, ahí! También francotiradores, aquí. Ahí lanza misiles también, me cago en la bolsa, tío. O eso es un lanzapepo, que también puede ser. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Se ha venido! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Echo por que hay alguien para acá! ¡No puede, Dios, moche! ¡Mierda! 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 ¡Estábamos aquí! Ok. Otro coleccionable más aquí. Me lo juro, la francopeta es asquerosa, tío. Me está dejando. ¡Una del 50! ¡Acaba con ella! ¡Destruyela! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡No asuméis la cabeza! ¡Ah, que ha ido! ¡Ah! ¡Que hay dos! Aquí no había para recargar. ¡Gracias! ok ¿Qué onda de ahí? De aquí van a salir enemigos de todos lados ¿Puede faltar esto? A ver, ¿qué agujero? Me quedan tus muelas, tío Joder, cómo me han puesto en un momento, tío Tío, por favor ¿Qué no estuviera yo aquí? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Se aproxima un vehículo Sí, ya lo veo Es un camión ¿Pero qué está cayendo? ¡Atrás! No podemos volver Ahora mismo ¿Y esta otra vez? ¿Qué demonios es ese ruido? No lo sé, pero no me gusta A todas las unidades en esta frecuencia, aquí toma Hawk Estamos a punto de poner fin a todo esto Estén preparados Oh, Dios mío Por fin un poco de apoyo Yankee ¡Aleluya y son! No sé si me gusta ese, la verdad Yo creo que no Vaya Vaya Pero bueno Ese no es el avión que vimos antes ¿Por qué están entrando? ¿Por qué están entrando? Espera, espera ¿Por qué brilla el avión? Oh, no, 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 no ¡Al suelo! Sweet ¿Estoy sordo? Un poquillo No Acaban de disparar el arma para probarla El arma escalar debe de estar en ese avión No Yo no quiero hacerlo Sí No sé Estoy bastante de acuerdo con Hagar ¿Pero qué demonios os pasa? Preston Esto nos queda grande Creo que deberíamos irnos ¿Irnos? ¿A dónde? ¿A casa? No habrá casa alguna No habrá nada Sweetwater ¿Y eso es todo? La verdad es que no estabas hecho para las operaciones especiales Cuando la cosa se pone fea quieres desaparecer Sargento Ahora toca relajarse ¿No? Entiendo Bien Iré yo solo ¡Que me den! No, Preston No irás solo Y vosotros Escuchad a Marlow y prestad atención ¡Venga! Switch Esto se pone interesante tío ¿No quieres saber cómo acaba? Me habéis convencido Hacks y tú Si te vas se acabaron los entrecords Sí Ya no podrás comprar munición para el AR-15 en el super Se acabó disparar a los intrusos desde el porch Y el delicioso desayuno del cuartel Fin de domingos viendo la Super Bowl Despídete de las animadoras de los Dallas Cowboys Menudo desastre ¡Apartao! Tengo que ir a salvar a unas animadoras Vaya, que contrariedad Esto huele a final Silencio Sí, todos los sistemas están apagados Mirad toda esa mierda Asustad ¿Cree que Kirilenko va en ese avión? ¡Puede! Debemos detenerlo Cator sorpresas, ¿no? Desde luego en este juego, eh Si la... que la maja te acabas, no? ¡No! Si la... que la maja te acabas, no? Si la... que la maja te acabas, no? Ahí está ahí que me hagas ¡Recalgar! ¡Vamos pepino! Ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te rindas soldado! ¡No te rindas! Ok Hay uno aquí arriba, tío Se ve que hay que poner entrellador aquí Ok Perfecto Ok No conseguiremos entrar allí con esa protección ¡Hay que contenerles! ¡Vete! ¡Te seguiremos en cuanto podamos! ¡Va por él! ¡Vale! ¡Pero el disparo! ¡La leche! ¡La francopeta, tío! ¡Qué bestia! ¡Ole agradecer Dios! Sí, hubo otro que te quitará del medio ¡Que sigan viniendo! No provienta, tío. El coño es tiempo de ver que peta. Hostia puta. ¿Qué coño he pasado ahí? ¡Te Algunos de la gente esribuyen! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Hostia, se escucha! ¿Por qué he cruzado el ruso? ¿Por qué estaba cruzando el ruso? No, 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 no De todos modos, creo que no podemos derribar ese monstruo ¿Quién se apunta a secuestrar un avión? ¡El avión se marcha! Lo mejor es que nos vayamos de aquí, ahí abajo ¡Sí, que ve! ¡Vamos! 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 ¡Se retira! ¡En marcha! ¡Vamos! 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 Fue una noche larga Esperando Pensando ¿Y eso? ¿De qué hay más oscuridad justo antes del amanecer? A veces uno necesita encender la luz Ok, pues yo creo Que el siguiente ahora Es el episodio final Creo, ¿eh? Si mal no recuerdo Presto De huella guardia Vamos ¡Vamos! ¡Ven aquí! 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 ¿Qué sentido tiene que vaya a cuchillo, tío? Cuando hay uno mirándome Presto De huella guardia ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Está un poquito buguer, tío! Casi no tengo munición. Yo tampoco, maldita sea. Un puto cargador, tío. Un puto cargador. Jajajaja, espera, que hay aquí. Me gustaría coger mis armas, la verdad, pero bueno. Mierda, agachados, hay más. Vamos a ver, aquí hay dos maneras de hacer esto. Aquí hay dos maneras de hacer esto, y todos sabemos cómo va a acabar. ¿No hay en qué? Por aquí no hay, tío. ¿Por qué coño? Vale, me vale también. Sí. Bastante fácil, la verdad. Solo un desastre natural acabaría con esta cosa, o un buen montón de C4. Sí, habría que hacer el avión pedazos para conseguirlo. ¿Recuerdas la distribución de la cabina? Sí, todo está aquí. No se preocupe. Muy bien. ¿Alguien ha pilotado un avión? Bien, entonces... Lo resolveremos sobre la marcha. Adelante. Qué mal huele es. Ya está bien de esconderse. Ya está, en marcha. Me había bugeado, tío, por un momento. Están detrás de esta puerta. La echaremos abajo, tú irás primero. Cuando estén llenos de humo, los matas. ¿Por qué coño nos ha agachado? ¿También? ¡Marlo! 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 Esto me pasa por creerme Terminator, tío. ¡Sí! ¡Estáis en la base Company! ¡Marlo! 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 Tenemos que finalizar el tema con el enemigo. ¿A qué has tirado humo, tío? Ahora no veo nada. Seguid avanzando. Aquí no podemos esconderlos. ¿Y este qué pasa? ¿Estás muerto del infarto o qué? Voy a ir con esto, tío. Me ha antojado. Qué bestia, tío. Qué bestia. ¿Te hace esto aquí? Madre mía. Me ha partado como una pared invisible, tío. Me parto. ¡Ahí está! ¡Ya ha venido el piloto! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Están malditas fuerzas! ¡Están viniendo abajo! Ok. ¿Podéis dejar de levantar humo, por favor? Ese tío, ¡cuánto humo, macho! ¿Dónde diablos está Kirilenko? Estamos a 130 kilómetros de Texas y nos acercamos deprisa. Sargento, nos quedamos sin tiempo. Señores, el compuesto que me entregaron nos protegerá de la explosión. Y les estoy muy agradecido por ello. Que disfruten. No es cierto que no podíamos acceder a la sala de armas, ¿verdad? Bueno, no, pero... Al carajo. De todos modos, la jubilación habría sido un aburrimiento. ¿Por qué? No lo tiramos. No lo tiramos. Estamos demasiado tarde. Casi estamos en el punto cero. No lo creo. Hazlo. Pero... ¿Qué está haciendo? ¡Atrás, chicos! Eh, que comience el espectáculo. Esto... mmm... ¿Puedes hacerlo? ¡Puedes hacerlo! ¡No tenemos que hacerlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Vamos a saltar de esta mierda! ¡Esta mierda que han picado! ¡Vamos! ¿Dónde está Kirilenko? ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! Esto va a estar bastante gracioso, la verdad. ¿Qué ha pasado? Eh... Mi paracaídas. A ver, malo lo he matado. Pero creo que también he matado a mi compañero. ¿Qué? ¡Estamos en Texas! ¡Hogar dulce hogar! Vale, vale. Imagino que tendré que visitarte tarde o temprano. Tío, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Sargento? Está muy callado. Creo que deberías preguntar a Marlow. Gracias a él estoy oficialmente jubilado. Sí, a la mierda el trabajo, Marlow. Yo paso. Eh, Switch, ¿y tú? No sé, ha estado bien. Pero esa mierda de las operaciones especiales no es mi estilo. Bien, ahora a divertirnos. Conozco un sitio que os va a encantar. Hay una chica, Chantal, que la tía te... ¡Patrulla! ¡Atención! Caballeros. Señor. Descansen. En nombre del gobierno de los Estados Unidos, mi agradecimiento. Bien. Lamento muchísimo decir esto, pero todos ustedes deben acompañarme. Pero, señor, ¿por qué? Los rusos. Nos invaden. Señor, no nos invaden. Volamos esa modernísima arma suya. Así que... Fin de la invasión, señor. No, aquí no. Llegan por Alaska. ¿Alaska? A veces los avion dos tan asco. A veces los avion dos tan asco. O sea, ¿no? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Bueno, gente. Hemos terminado. La verdad, la campaña a mí me encanta. Para qué mentirnos. No sé yo Si el tema de De lo de la invasión Que bien nos ha dicho ahora El Bueno, lo que viene es el nuestro superior, ¿vale? No sé yo Si es en referencia Al DLC de Vietnam Que desde luego no tendría Sentido, ¿sabes? Por el tema del nombre, porque Vietnam no tiene Nakaib con Alaska O se refiere a un tercer Bad Company, ¿vale? El Bad Company 3 O se refiere al Battlefield 3 ¿Por qué digo esto? Porque El Bad Company 2 Es de 2010, estamos a 2020 ahora mismo, hacen 10 años ya Del juego, no van a sacar el Bad Company 3 La verdad me gustaría Si lo hacen, yo lo compro ¿Vale? Solamente por la campaña No sé si va en referencia Al Battlefield 3, creo que no Porque una cosa es los Battlefield Y el Bad Company es como aparte ¿Vale? Así que nada Yo el DLC Vietnam Lo veré Veré de qué va Y si interesa traerlo Lo traeré Si no, pues nada Pero bueno, gente Hasta aquí ha sido El modo campaña De este Bad Company 2 No sé si podré traer Bad Company 1 Ya que no está para PC Tendría que ser Con mi Xbox Y la verdad No tengo capturadora ¿Vale? Así que no sé lo que haré Ya si en algún momento se puede Polar y si no, no ¿Vale? Así que nada, se vale Si os gustó el vídeo Dadle like Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!